Las celdas del Comcar fueron escenario de un nuevo crimen. El sábado un recluso del módulo 1 fue apuñalado en el abdomen en un episodio que aún es confuso. El preso, identificado como Matías Alberto Villa Silva, de 22 años, fue derivado del hospital de clínicas donde murió mientras era intervenido quirúrgicamente. Sufrió perforación de los intestinos. La víctima estaba recluido en el Comcar desde hacía tres meses por el delito de hurto agravado y tenía antecedentes por receptación y hurto. Hasta el momento no están identificados él o los responsables. El hecho ocurrió durante el horario de visita en un baño de recinto, por lo que no hay testigos de lo sucedido, según informaron a subrayado desde el Instituto Nacional de Rehabilitación. El caso pasó a manos de la justicia penal.